Muy buenas guerrilleros y guerrilleras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del CTA, del Call to Action. ¿Y qué es el Call to Action, el CTA, la llamada a la acción? Bueno, pues es una estrategia que tenemos que implementar en nuestras, por ejemplo, en nuestras landing pages. Por aquí os dejo lo que es una landing page para directamente inducir a ese posible cliente a que haga algo que nosotros necesitamos y que al final es el objetivo de esa landing page. Recordemos que es importante que en la landing page tengamos un objetivo claro y que persigamos desde el principio hasta el final de esa landing ese objetivo, que no haya puntos de fuga y que al final el cliente haga exactamente lo que nosotros queremos, digamos, que debe ser una sola cosa para no despistar. Bueno, pues el Call to Action es ese botón que vamos a colocar o esa llamada, como bien indica su nombre, esa llamada a la acción en la que vamos a conseguir que el posible cliente haga lo que necesitamos. Pero he de deciros, amigos, que el Call to Action no solo existe en las landing pages, que hablábamos de ellas, en esas páginas de aterrizaje en las que vamos a enviar nuestro tráfico de internet, por ejemplo, en YouTube, también podemos hacer una Call to Action. ¿Y cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Suscríbete a este canal del emprendimiento. Aquí arriba, perdón, aquí arriba puedes suscribirte a mi canal. Y bueno, pues en esto estoy haciéndote una llamada a la acción. Te estoy pidiendo que hagas algo que a mí me conviene y que a nuestro canal de emprendedores pues le vendría muy bien. Y es que te suscribas para recibir las notificaciones de todo el contenido que vamos a estar haciendo. Como veis, el Call to Action también se puede hacer en un vídeo de YouTube y en cualquier mensaje informativo, publicitario, que lancemos a nuestros posibles clientes. ¿Y qué debe tener un Call to Action para ser efectivo? Bueno, pues en primer lugar debemos focalizar en un único objetivo. No tendría mucho sentido dentro de una landing page o dentro, por ejemplo, de este vídeo, que yo te fuera dando diferentes acciones que quiero que hagas. Porque al final, bueno, pues si es complicado que alguien haga la acción que tú deseas, pues si ya le damos diferentes opciones, pues ya podemos llegar a tener un problema. Y al final el usuario no sabe hacia dónde tiene que ir. Por eso las landing page suelen ser, como os digo, un camino que hay que seguir, no queda otra. Y bueno, pues que en esas diferentes partes del camino lo que vamos es a utilizar diferentes técnicas para ir resolviendo los problemas que puedas tener y que finalmente pulses en ese botón o en ese link que llamamos Call to Action que nos va a llevar al objetivo final de esa landing page, de ese vídeo o de ese contenido publicitario. Así que tenemos que centrarnos en un solo objetivo. Segundo, debemos tener un buen texto para ese Call to Action. Tiene que hacer que el usuario realmente decida seguir nuestro consejo y haga la acción que le estamos pidiendo. Por eso, muy importante trabajar el copy, trabajar ese texto, que bueno, pues un buen texto hará que muchos más usuarios decidan pinchar o acceder a ese Call to Action. Tercero, la ubicación. Bueno, pues es importante que tenga una buena ubicación. Yo en las landings siempre creo que la primera llamada a la acción tiene que estar en ese primer vistazo. Si lo que queremos es recoger los datos de un usuario, pues tiene que estar ahí el formulario y el Call to Action de envíame los datos para que te dé esto o lo otro. Si lo que queremos es que compre directamente, ahí tenemos que tener la información más clara con la parte de comprar. Y luego, eso sí, si en esa primera opción no le damos al Call to Action, pues iremos bajando en esa landing, iremos resolviendo los posibles problemas que pueda tener el cliente para hacer lo que nosotros queremos y le estaremos incluyendo llamadas a la acción según vayan pasando esos pasos que hemos definido para nuestros clientes. Pero muy importante, que coloquemos el Call to Action en el lugar adecuado. El diseño. El diseño es también importante y sobre todo aquí lo que te voy a pedir es que esté en consonancia con el resto de los elementos que tenga tu landing page o que tenga, en este caso, por ejemplo, este vídeo, que no sea algo que esté fuera de lugar, aunque sí que es verdad que debe llamar la atención y que debe romper un poco esa continuidad en el contenido. Pues igual que aquí he parado el vídeo para decir que te suscribieras, pues en una landing page tenemos que ponerle un color intenso, tenemos que darle un formato que llame la atención, pero que esté dentro de ese entorno general de nuestro mensaje. Y por último, bueno, pues algo que recomiendo a mucha gente es que utilices los números y sí que es verdad que, bueno, está demostrado que los números atraen a la acción porque, bueno, pues nuestra cabeza funciona así y cuando ve un número pues parece que hay más posibilidades de que se pinche. Pero, fijaos en una cosa, el Call to Action, como todo lo que vamos a hacer en marketing, hay que medirlo y para eso están los A-B Testing, por aquí os dejo un vídeo en el que hablamos de eso, que vais a poder hacer pruebas en tiempo real con dos opciones y, bueno, podéis hacer cambios tan sencillos como cambiar el texto de ese Call to Action, cambiar el color, la forma y, bueno, pues iréis viendo cómo una de las dos opciones convierte poco a poco más que la otra, con lo que la dejaréis seleccionada y después pasaréis a volver a hacer otro cambio, los cambios importantes de uno en uno para que podamos medir bien y saber cuál es ese cambio que está produciendo mejores conversiones. Así que, os lo he dicho mil veces, en esto del marketing hay que medir, medir, medir. Y, bueno, pues aquí tenéis cómo ese Call to Action, ese botón, esa llamada a la acción puede ser también medida y refinada una y otra vez. Y está claro, amigos, una vez que tengáis ese Call to Action que habéis ido refinando con esos test, pues tendréis la seguridad de que todo ese cliente que entra en esa landing page, que accede a ese contenido, pues va a haber unas probabilidades altas de que, bueno, pues haga lo que necesitamos que haga en ese momento, bien sea una compra, bien sea dejarnos unos datos para una suscripción, bien sea rellenarnos un testimonio, lo que sea, vamos a conseguir nuestros objetivos en un porcentaje que tenemos que intentar que cada vez sea mayor. Así que, sin más, te voy a pedir, que ya te lo he pedido en mitad del vídeo, que hagas algo que a nosotros nos viene muy bien, que a ti no te cuesta nada y que además te va a permitir recibir todas las alertas de estos contenidos que estamos preparando para los guerrilleros del emprendimiento, que al final, bueno, pues emprender tiene mucho de guerrillero, hay que conseguir hacerlo con pocos recursos y siendo muy eficientes y también muy efectivos. Así que te voy a pedir que te suscribas, perdón, que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este pa-pa-pa, y si quieres seguir viendo vídeos relacionados con todo esto, pues aquí tienes la sugerencia que nos hace YouTube. ¡Adiós, adiós!